Todas nuestras decisiones pasadas, otra vez. No en las cosas que salieron bien, sino en las otras. Tener la chance de corregir errores, de cambiar situaciones e intentar que nuestra historia termine diferente. ¿Quién tuviera el poder de darnos una oportunidad así? De regresar en el tiempo para que podamos volver a levantarnos, a creer, a confiar, a caminar sobre el agua. ¡Espera, ser honesto! ¿Qué fue? ¡Espera, seratie! Ya ya no me quiero estar Yo tengo en tu mirada Hoy me quiero distraer Para no caer No caer Intenté escapar de mi soledad Fui detrás de cosas que me hicieron mal Este corazón me volvió a engañar Y ahí estás Ya lo sé Ya lo sé Que un fantasma No eres Otra vez Siento que me dices Camila sobre el agua Como la primera vez Ya ya Con mis pies me espero Me fijo en tu mirada No me quiero distraer Para no caer Esta vez no miro al costado Sobre el agua sigo caminando Y aunque duerme el escala Tu mano caminaré No me uniré Esta vez no miro al costado Sobre el agua sigo caminando Y aunque duerme el escala Tu mano caminaré No me uniré No me uniré Siento que me dices Camila sobre el agua Como la primera vez En tu plaza Con mis pies me espero Me fijo en tu mirada No me quiero distraer Para no caer Para no caer Para no caer Para no caer ¡Gracias!